Los precandidatos renovadores Maurice Clos y Ricardo Belbach participaron en el plenario de delegados realizado en el Centro de Empleados de Comercio. Allí se interiorizaron de la crisis económica que afecta a los comercios y que impacta directamente sobre la fuente laboral de los mercantiles. En la oportunidad, los delegados de Posadas y el Interior se explayaron sobre la situación de sostener el empleo y dificultades existentes por las asimetrías. Nosotros somos una provincia chica en representación también en los espacios nacionales. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados nacionales, nosotros tenemos 7. Y la problemática de la provincia de Buenos Aires, Maurice la planteaba, y yo una de las cosas que veo por ahí es cómo nosotros le vamos a ir a convencer que una familia misionera vive con una unidad económica agrícola de 25 hectáreas en la que ese agricultor quiso estudiar a sus hijos, toda su familia vive dignamente. Cuando ellos tienen una concepción de la pampa húmeda que para vivir bien hay que tener 500 o 1000 hectáreas de soja. Nosotros creemos que al presidente le tiene que ir bien, porque si le va mal al presidente estamos jodidos todos. Pero también al presidente hay que avisarle que acá somos igual de importantes que lo que puede ser la pampa húmeda. Le vaya bien pero con los argentinos adentro, con los misioneros adentro, con los comercios abiertos y con los empleados de comercio adentro de los comercios. Eso es lo que simplemente queremos.